¡Qué sopa mi gente! Bienvenidos al segmento de al día con la tecnología. Mi nombre es Carlos Chamorro o mejor conocido como iChamo y aquí hablaremos de los temas más relevantes del mundo tecnológico. Hoy hablaremos de los NFT o Non-Fungible Tokens. Estoy seguro que has escuchado las letras NFT o las palabras Non-Fungible Tokens o Tokens no fungibles en estos últimos seis meses. Además de esto probablemente has escuchado de personas que están vendiendo NFT por miles o millones de dólares y te sientes algo perdido con el tema. Pero tranquilo que entraremos en detalles sobre qué es un NFT, cómo funciona y hablaremos un poco del mercado. El término NFT es un acrónimo para Tokens no fungibles o Non-Fungible Tokens como ya dijimos que básicamente es un certificado o token digital que no puede ser duplicado o alterado para garantizar la autenticidad de un archivo digital respaldado por un método seguro y transparente de registro, un blockchain. El comprobar la originalidad de un archivo digital es, mejor dicho, era bastante complicado. Este token fue creado para catalogar un archivo digital como único en busca de poder transaccionar creaciones digitales, controlar su uso y llevar registro de su propiedad para arrastrar su origen. Un poco de lo que hoy en día existe como títulos de propiedad para productos tangibles. Esto le permite a artistas digitales monetizar sus creaciones. Probablemente te estarás haciendo la misma pregunta que yo. ¿De qué vale comprar un NFT de algo digital que puede ser reproducido fácilmente o que se le puede tomar un screenshot y compartir de miles de maneras? La manera más sencilla de explicarte el valor o la razón por la cual la gente compra un NFT es con arte convencional. Piensa en la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Supuestamente está valorada en 860 millones de dólares y te aseguro que hay varios coleccionistas en el mundo que matarían por tenerla en su colección privada. Ahora, la Mona Lisa está por todos lados, en vallas, en internet, en libros. Seguramente ha sido compartida por redes sociales y por WhatsApp millones, millones de veces y hasta hay reproducciones de la misma. Pero, para un coleccionista, nada como tenerla original. En esencia, esto es lo mismo que un NFT. Es un certificado digital inviolable, el cual determina un archivo digital como el original. Y esto es lo que genera el valor. Gracias a esta tecnología, ahora se puede darle el mismo valor a los archivos digitales como a los físicos. Crear un NFT es realmente sencillo. No necesitas saber de programación o de blockchain ni nada de esto. Solamente con el archivo entras a alguna página que te permita crearlo como OpenSea y listo. Eso sí, no pienses que puedes entrar y hacer un NFT de cualquier cosa y de la noche a mañana vas a ser millonario. Tu creación debe tener algún significado o valor para alguien para lograr monetizarlo. Hay miles de NFTs que están en Marketplace que nunca se venden o se venden por unos montos súper bajos. Pero definitivamente es un mercado nuevo el cual puedes probar y quién sabe, tal vez vendas alguno. Por referencia, el NFT más caro vendido hasta el momento fue transaccionado por 91.8 millones de dólares. Fue creado por un artista famoso del mundo NFT llamado Pack y la obra se llama The Merge, 91.8 millones de dólares. Bueno, ahora que avanzamos más en el tema y entendemos qué es un NFT y cómo funciona, es importante recalcar que esto es sólo el comienzo. Sí, es una tecnología bastante inmadura, pero que tiene un sinfín de aplicaciones las cuales pasarán poco a poco a ser más comunes y más aceptadas. Te aseguro que muy pronto vas a estar utilizando NFT para vender propiedades de bienes y raíces, arte convencional, cualquier tipo de coleccionables y muchas cosas más. Blockchain es algo enorme. Es la nueva manera de llevar registros de un modo seguro y transparente, ya que sus registros no se pueden alterar y se guardan varias copias para siempre poder comprobar su autenticidad. Los NFT son sólo la punta del iceberg y en mi opinión, todos estaremos más empapados y usando Blockchain de alguna manera u otra en un futuro no muy lejano. Te invito a que sigas investigando más sobre este tema. Seguro tienes muchas preguntas y con mucho gusto me puedes contactar para ayudarte a seguir aprendiendo. Pero bueno, mi gente, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Espero les haya gustado el tema. Nos vemos el próximo miércoles aquí en 94.5 FM en el programa de Un Poco de Todo. Yo soy Aychamo y si quieres ver más noticias, sígueme en mis redes como arrobaaychamotech. Nos vemos el próximo miércoles.